A todo el público exigente, empecé para mi charrito, que se anda durmiendo, no como el medio mediano, aquí está mi niño. Para los chicos más de Los Lobos Pica Lolo, Lalo Fer el Chuy, y con varios bracitos San Juan Pachuca. Y nos vamos a la música porque viene una cumbia con acordeones para empezar a bailar en la Vila Rueda, con mi gente hoy, aquí en el barrio de La Jier. Y bailamos una de Colombia sabroso, esto se llama El Pancho, El Pancho Garzón señores. Una de Colombia, pero en las resposas, de las que sí gustan, a la banda, a la banda Hidalgo. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Y que baila Colombia! ¡Venga la Guardián! ¡Venga la Guardián! ¡Goblito! ¡Con las minillas de laquisitas! ¡Bancateras! ¡Hola! ¡A la Baja! ¡Llegó el Rey del Aguardiente! ¡Aquí está Pancho Garzón! ¡Venga el Pacho Garzón! ¡Llegó el Rey del Aguardiente! ¡Aquí está Pancho Garzón! ¡Inicio sabroso! ¡Todo mundo a bailar! ¡Venga a la guachalaca! ¡Bonito! ¡Sabroso! ¡El Pacho! ¡Pacho gozo! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Mira cómo dice! ¡El Pacho Calzón! ¡Ahora! ¡Va la vigente de La Pequena Angélica! ¡Por eso lo veo gritando! ¡Sábado 16 de Gloria! ¡En la Rumba! ¡En el Barrio Mesito! ¡Todo gratis! ¡En todo confirmado! ¡16! ¡Sábado 16! ¡Sábado de Gloria! ¡La Rumba! ¡En el Barrio Mesito! ¡Viva Vito! ¡El Pacho Calzón! ¡Sabroso! ¡Pachito negro decente! ¡Pachito no tomarrón! ¡Pachito negro decente! ¡Pachito no tomarrón! ¡Va que te lo llevamos a California! ¡Nos amigos de siempre! ¡Fierto Fantasías! ¡El Peño Gigante! ¡El Señor también Díaz! ¡Y Ale! ¡Buenas noches! ¡Ale! ¡Sabroso! ¡Pachito negro decente! ¡Pachito no tomarrón! ¡Venga los agoriones! ¡Venga los agoriones! ¡Es de Guarphonavaca! ¡¡Moranos! ¡El Bucse! ¡El Asmía Siempre Contigo! ¡Siempre Mancata! ¡Llega estea negro caliente! ¡A EN el Cadimensional! ¡Venga! ¡En el Pacho Calzón! ¡Venga el Agor de Orleans! ¡Oye que chulo Agor de Orleans! ¡Sabrosos! ¡A 좋아! ¡Viva! Vista Galicia, Vicky Lóbulo 80, Pecochito Torraquista, Panamista de España, Norman Los Velos Feñales, Mubalí Primos del Silasio, Arepa Yosa Estrase, Guilherme Magos Estrase, Arturo Matos Locos, Ben Salidre, Ases Pinte, Cujarino Sin Amor, Vizia Red, Dani J. Red, Manita, Su Hermosa Eni, Ando Ben Hidalgo, La Mascota Ángeli, Matos Locos, Sueldo Tornado, Cancela Pequeña Lupita, Coñón Chula Esplendía, El Pollo Manjadero, Deme Sin Amor, Seme Contigo, Oye Chula Cordillón, La Danzón Gueta Rojo, Mati Jairo, El famoso policía, Saragos Traciaca, Toda la Vida, Suelta a la Bonito, Mati Jairo, Salim Potosí, Creación de la Cruz, de Mayita la Valla, ¡Voy con Javiosito! ¡Salud! ¡Venga Pacho Calzón! ¡Venga Tampocitos! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡Todos los mates! ¡Tambá Camoneros! ¡Todos mis dejados! ¡Suelta a Colombia! ¡Suelta a Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia es su música! ¡Colombia es su sabor! ¿Cómo dice él? ¡Oye que chulo es! ¡Pero sincero! ¡Ropa el cuero! ¡Ropa el cuero! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Riboy! ¡Riboy! ¡Qué bonito! ¡Buen partido! ¡Dente los cabos Sanlucas! ¡Baja California! ¡Buencho El Chita y Alex! ¡La Pequeña Yaki! ¡La Pequeña Marley! ¡El Música de Inglaterra! ¡Y si fue Rupi Sabroso! ¡Boncho Mora! ¡Sinés de Toques! ¡Ven a Cansales News! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Básano! ¡Díse así! ¡Mi Alexita Manjatela! ¡Mi pollo manjatelo! ¡Como los cielos! ¡Como los cielos! ¡A mi hermoso pollo! ¡Con el pollito! ¡Sueve! ¡Ropa el cuero! ¡Toda la banda! ¡Y con referencia a mi hermosa! ¡La campilla! ¡Panachibasco! ¡Sabor! ¡Sueve! 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 ¡Oye que chulo! ¡Panachuqui! ¡Guárrense la cucita seca! ¡Toda la vida manjateros! ¡Toda la vida contigo! ¡Siempre lo primero! ¡Anden bien Alexita Manjatela! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Rompe el cuero! ¡Rompe el cuero! ¡Rompe el cuero! ¡Rompe el cuero! ¡Mira que chulo de él! ¡Todos se meten lleno! ¡En Toluca! ¡Todos los papes! ¡En la Cuernavaca morados! ¡Sabor! ¡Ven lleno de Toluca! ¡Los papes! ¡En Cuernavaca! ¡Todos mis cercanos! ¡Suave! 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 ¡Rompe el cuero! ¡Rompe el cuero! ¡Chalumo licenciado! ¡Sabor! ¡Ya con Isabel! ¡Vamos en dinero! ¡Ahí en Toluca! ¡Ya con Isabel! ¡Ya con Isabel! ¡Gracias!